A través de un expediente defensorial con número 006 emitido el 30 de junio por la Defensoría del Pueblo acerca de los concursos de belleza, su representante en la ciudad de Milagro, abogada Alexandra Bachón, nos explica la resolución del mismo. Sí, el 30 de junio del año 2015, la Defensoría del Pueblo emite la resolución 006 en función de los concursos de belleza, entre comillas, en donde están involucrados niños, niñas y adolescentes. El expediente defensorial se abre por una nota de prensa que sale publicada en un medio de comunicación y a partir de ahí inicia todo el proceso de investigación defensorial. Y una vez que se levanta el proceso de investigación defensorial, se emite una resolución. Comenta que esta resolución es cerca de 32 páginas y recalca que los niños y niñas forman parte de un grupo de atención prioritario. Pidiendo específicamente que vivan su infancia plena sin este tipo de concursos que podría vulnerar su autoestima. La resolución tiene cerca de 32 páginas y entre los hechos más importantes que menciona y que yo resalto, realmente primero es ubicar que niños, niñas y adolescentes forman parte de los grupos de atención prioritario. Que lo más importante en la participación de un niño en un evento, en este caso como se manejaba estos eventos de carácter cultural, uno tiene que ir privilegiando como padre o como madre el involucramiento. Pero este involucramiento tiene que tener un sentido y un contexto. Si mi hijo o si mi hija, si mi hijo o mi hija participa en la elección de la niña, la niña para ser la más bonita, está finalmente concursando para ver cuál va a ser la escogida, cuál va a ser la mejor, la que más destaque. Menciona que lo más importante en estos concursos es que deberían de tener un contexto justificado, pero lamentablemente no es así. Los que organizan estos espacios, lo que están ubicando es ubicando en el contexto de niñez, no ubicas el contexto de la niña niña, sino más bien lo que ubicas es adultizar. Y el niño, la niña, ellos están viviendo sus etapas y cada etapa se vive de una manera diferente, se vive de una manera distinta. ¿Por qué adelantarnos? Porque inclusive el utilizar sus imágenes, difundir su imagen, imágenes adultizadas, como que no es lo más correcto. Que a través de estos certámenes de belleza se busca adulterizar la imagen de los niños. Y la Defensoría como tal exhorta que deben respetarse las etapas de la infancia y que para todos estos espacios existen momentos. La resolución lo que exhorta, exhorta que las autoridades involucradas en estos espacios finalmente tomen conciencia sobre el nivel de importancia que tienen los niños, no solamente para el país, sino para el mundo entero. La idea de privilegiar, por ejemplo, la resolución habla del interés superior. El interés superior mirado como tal, que es lo que nosotros deseamos para nuestros niños y niñas, que es lo más importante para ellos, que es lo que queremos que se involucren. De esta forma, la Defensoría del Pueblo trabaja arduamente para que los más pequeñitos puedan vivir a plenitud la maravillosa etapa como lo es la niñez. Informo, para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Gracias por ver el video.